Siguiendo el caso de la golpiza, que finalmente terminó en un hecho de homicidio, desde el Ministerio Público se está trabajando en la construcción de la estructura de este hecho punible, con las varias diligencias al respecto del caso. Se formuló un acta de imputación por un hecho de homicidio doloso, y fueron remitidos los antecedentes al juez de la causa, que fue designada la doctora Graciela Zamudio. Bueno, con relación a su estado mental, por decirlo así, se tiene que hacer una pericia psiquiátrica al respecto, y es una diligencia que hoy vamos a presentar al juez, para que se pueda hacer. Esas son las diligencias que, bueno, ayer también se tomó la declaración de un testigo presencial, se han librado oficios a la comisaría para que puedan ver si hay algún circuito cerrado que nos puedan dar mejor información de lo que ha ocurrido. Bueno, estamos en un proceso que ayer iniciamos, ya hemos ordenado varias diligencias. Se debe construir realmente la estructura del hecho punible, y el fiscal tiene que demostrar, en principio, si la conducta de una persona es típica, si está previsto en alguna norma penal esa conducta. En este caso, si tenemos que matar a otro, la conducta está descrita en el Código Penal, porque también existen leyes especiales, entonces ese punto tenemos superado ahora, el que matar a otro. Una persona puede eventualmente matarle a otro, la conducta es típica, pero no es antijurídica porque lo hizo en legítima defensa. Por ejemplo, eso es un ejemplo que podemos ver. Pero cuando no hay ninguna causa de justificación, decimos que la conducta es antijurídica. Ya tenemos que es típica, luego que es antijurídica, luego el siguiente estadio que tenemos que avanzar es analizar la reprochabilidad del autor. ¿Qué significa eso? Es de que él tenga la capacidad de conocer la antijurídica del hecho y determinarse conforme a ese conocimiento. Eso es lo que tenemos que, en este momento, investigar. Se da la presunción de que él mismo tendría problemas mentales. Y eso es lo que no sabemos todavía. Y no puedo yo arriesgarme a decirle que sí o no, ¿verdad? Pero tengo que tener, o tenemos que tener, una información pericial al respecto, ¿verdad? Eso lo va a hacer un profesional del ramo, ¿verdad? Que es un psiquiatra, ¿verdad? Ver si esta persona representa una cierta peligrosidad a la sociedad que amerite su internación en un hospital psiquiátrico. Entonces, esta persona probablemente no pueda continuar estando en una peritetería común, por decirlo así. Corresponde entonces, por su peligrosidad, internarlo en un hospital psiquiátrico. Eso es lo que dice nuestra norma al respecto. Se ha formulado anuncia en su contra en el 2016 y en el 2018 por hechos de lesión. Ahora nosotros vamos a pedir formalmente esa información a los efectos de incorporar también al expediente. En el supuesto caso de que el imputado por este hecho de homicidio tenga problemas mentales, deberá ser internado en un hospital psiquiátrico. Carlos Javier Candia, de 30 años, fue el responsable de una golpiza que terminó en la muerte de Constantino Bruschetti, de 73 años, este domingo último, en Encarnación.